El diseño además es regresivo, no hay impuesto más progresivo que el impuesto a la ganancia. Peor es el IVA, peor es ingreso bruto, peor es cualquiera de los impuestos internos, los combustibles, el que quieran. Este es el más progresivo, es el que hace que el sistema sea un poquitito más justo. Entonces, antes lo pagaba el 17% de los trabajadores en relación de dependencia, formales. Ahora lo va a pagar el 3% de los trabajadores formales. Es el 1% del total de los trabajadores en la Argentina. Es decir, los informales, los desempleados, los autónomos, esos no van a recibir nada. Pero a los que están arriba de la pirámide salarial van a recibir un beneficio. Es además tremendamente regresiva porque se va a pagar con inflación. ¿Quiénes sufren mal la inflación? Los demás abajo. La pregunta es, ¿es este el momento para compensar una cifra? Los trabajadores registrados en el último año empataron con la inflación. ¿Saben qué les pasó a los no registrados? Cayó 15% el poder adquisitivo de los no registrados. En el último año, 15%. Entonces, por ejemplo, alguien que gana un millón de pesos hoy, se va a ver beneficiado en 183 mil pesos mensuales. Probablemente se lo merezca. La pregunta es, ¿se lo merece más que otros? Bueno, a los 4,3 millones de jubilados que ganan menos de 175 mil pesos, les estamos dando un bono de 37 mil. Otra vez, unos ganan un millón, otros 175 mil. A las categorías más bajas del monotributo, les estamos haciendo una prórroga de pagos por 2.700 pesos. A los desempleados que van a cobrar, a través del IFE, 10 mil pesos. ¿Estamos siendo justos cuando hacemos esto con la sociedad? Está claro, todos quieren pagar menos impuestos. Con los impuestos sostenemos los bienes y servicios que el Estado brinda. ¿Estamos siendo justos en a quién bajamos y cómo bajamos y qué tan sostenible es? ¿Estamos siendo justos en la sociedad?